Te llaman perla preciosa, lo siempre es cuando te ven Y yo te llamo la reina, la reina de mi querido Te acuerdas la noche aquella que tus ojos miré Te vi tan linda y bonita que jamás te olvidaré Tu lindo pelo, tu linda boca, tus lindos ojos recordaré Porque te llamo dentro del alma desde la noche en que te miré Los claveres y las rosas se tienen que marchitar Cuando pasas tan preciosa con tu radio de azar Que querré toda la vida, no te quisiera perder Tú eres la flor profunda que yo siempre guardaré Te acuerdas la noche aquella que tus ojos miré Te vi tan linda y bonita que jamás te olvidaré Tu lindo pelo, tu linda boca, tus lindos ojos recordaré Porque te llamo dentro del alma desde la noche en que te miré Los claveres y las rosas se tienen que marchitar Cuando pasas tan preciosa con tu ramito de azar Amén Te acuerdas la noche aquella que tus ojos miré Te vi tan linda y bonita que de ti me quedé Te enamoré Te enamoré Te enamoré Te enamoré Te enamoré Te enamoré Te enamoré